¡Pero! ¡Para la asqueros, mera! ¿Qué te pasa a ti? ¡Eh! ¡Eso está contigo! ¡Oh! ¡Quiero, quiero! ¿Qué pasa? Este tipo siempre era formado. ¿Qué pasa a eso? ¡Eso no lo puede hacer aquí! ¿Qué pasa? ¡Oh, qué! ¡No, eso no puede ser! ¡Para que sepa, porque... ¡Para! ¡Para que sepa! ¡Eh! ¡No se forma, eh! ¡Eh! 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 ¡Qué pasa! ¡Eh! ¡Eh! ¿Verdad? ¡Alcalien! Gracias. ¡Guay! ¡Ahá! ¡Ahúdo, Mér! ¡Ahúdo, Mér! ¡Ahúdo! ¡Ay, ahúdo! ¡Yá va, que te lo haza!